Vas por la calle cargado de alcohol, pruebes la pista y todo se vincula Vas pensando en por qué te alejó, beber o no pago, ¿qué más te da? Estás cachondo, piensas, sentías, no hay sentimientos tampoco, ¿verdad? Vas por la calle cargado de alcohol, pruebes la pista y todo se vincula Vas pensando en por qué te alejó, beber o no pago, ¿qué más te da? Estás cachondo, piensas, sentías, no hay sentimientos tampoco, ¿verdad? Solo me tiras hoy en tus oídos, solo culos, tus ojos verán ¡Falco! Guagalo de alcohol ¡Falco! Guagalo de alcohol ¡Gargado de alcohol! Guagalo de alcohol ¡Falco! Cha, 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 cha ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!